Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y muévete como te digo, solo baila, baila Todos me dicen que soy genial Que este meneo no se puede aguantar Que soy lo más, voy a hacer un parco Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Como Madonna y Britney Spears Seré una canción y cantaré para ti Es lo mejor, bailar así, con este ritmo que se tengo yo Achiquitán, 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 chiquitán, tán, tán Tú me dices que va, que va, que pare de bailar Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Muévete como te digo, solo baila, baila Ya por la mañana me pongo a bailar La música es mi vida y no voy a cambiar Me visto así, me visto así Delante del espejo lo que más me da Achiquitán, 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 chiquitán, tán, tán Tú me dices que va, que va, que pare de bailar Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Así, así, como me gusta moverme así Así, así, así Como me gusta moverme así Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y muévete como te digo, solo baila, baila ¡Bravo! ¡Ey! Gran aplauso para Cristian y para nuestro gran ballet de la movida Somos, ¿eh? Sí, es nuestro ballet de la movida Sí, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, chiquillas Mientras nosotros nos organizamos acá, Sergio por allá nos va a entregar alguna información